El día de hoy hicimos este tendedero en concordancia con lo que está pasando a nivel nacional, lo que es la aprobación en el Senado de la Ley Sabina, donde dicha ley pretende que se genere un, bueno, ya quedó, ¿no?, a nivel Senado, que se genere un registro nacional de deudores alimentarios para poderle sancionar de una manera más fiaciente a todas aquellas personas que deban la pensión alimenticia a los menores de edad. En este caso, en Baja California, ¿de cuántos estamos hablando? Se nos saturó el correo con 381 imágenes y nos siguieron llegando imágenes a otro correo. A Juan Juan Cubero yo creo que tenemos más de 500 imágenes de deudores a nivel estatal. Que se hayan animado las mujeres, porque es romper el silencio y creer en las colectivas para que esto lo puedan hacer. ¿Pero es nada más entregar la foto o es entregar constancia? No, se está generando un drive a nivel nacional donde se vacían los datos de expediente, parte actora, parte demanda, bueno, el quien está demandando, para poder brindar asesoría jurídica en ese Estado. Está bajando desde nivel nacional a nivel estatal. Por ejemplo, que no puedan renovar la licencia, que no puedan vender, comprar, donar a título notarial, que si les interesa lo que es un cargo público, pues no puedan accesar a él, porque pues sencillamente no están cumpliendo con su obligación de dar pensión. Eso es lo justo. Es lo justo. Y fíjense qué clase de país vivimos donde ya existe un marco legal donde se les obliga a dar. De hecho, de 10 divorcios, 9, y esos son datos del Inegi, 9 son deudores alimentarios. ¿Qué quiere decir? Que con todo y sentencia no están cumpliendo. Entonces, así como el Estado, como el paterfamilis, tiene que regañar más, con más enérgicamente, al que no está cumpliendo con lo suyo.